Matt Saylor ABC, hola John gracias por hacer esto, una cuestión rápida en el venir los UEP informes, ha habido algunos informes que podría estar llegando tan pronto como esta semana o tal vez incluso mañana se puede decir algo, ¿qué momento deberíamos realmente esperar? ¿El qué informe, Matt? ¿El UAP? ¿Informe de OVNIS? Como sabes se trata de un informe, un informe ordenado por el Congreso en la delantera, será el DMI quien hará eso, un informe obviamente dado que tiene un papel en redacción en ayudar a dar cuerpo a la información que estará en ese informe, pero en cuanto a tiempo específico, referirte al DMI, ¿Informe de fenómeno aéreo, porque usted ha dicho que muchos de estos aportaron avistamientos, han sido de personal militar, y por qué dijiste que estás ayudando con este esfuerzo, puede decirnos algo sobre lo que usted han sido capaces de descartar, si ha podido descartar el escenario de ciencia ficción, de cualquier tipo, de la forma de vida es a esta mecánica de estos fenómenos, es quizás atmosférico, puede usted apenas decir para, la gente que están interesados, que ha descartado que, ¿hay formas de vida por ahí? Me estaría adelantando, a un informe que no ha sido presentado al Congreso, todavía y eso no es una buena idea para un cortavoz en esta ciudad. No quiero adelantarme al informe, en este punto no voy a conseguir, antes de un informe de que esta agencia es en respuesta a un Congreso, es un mandato que te referiría para más detalles sobre eso, gracias. Creo que tengo tiempo para uno más. Me disculpo por la crisis de tiempo hoy, pero aún tengo tiempo solo para una más. Una última pregunta sobre las contribuciones del Pentágono a los OVNIs de informe. He estado hablando con una serie de expertos en el extranjero, que han expresado, algunos, su preocupación, por investigaciones similares en otros países, se tiene demasiado de un enfoque militar y no hay la suficiente información para los civiles. Si eso es una preocupación que el Pentágono ha compartido, eso surgió en absoluto durante este mes reciente una revisión, un proceso en el que estamos participando en un estudio de nuevo sobre el mandato del Congreso. Estamos proporcionando contextos e información que tenemos de estos fenómenos, y nuestro enfoque está en otra vez sobre el apoyo a los esfuerzos del DNI para producir este informe que ayude. Eso es donde está nuestro enfoque y, de nuevo, ese es nuestro carril. Ese es nuestro lugar para estar proporcional. El tipo de contactos extraños que tenemos que dar a la información que tenemos para ayudar al DNI producir este informe para el Congreso. Gracias, a todo el mundo lo siento, tengo que correr.